Ahocha.info ¿Quién va? ¡Sube sin pareja! ¡Nuestros beneficios! ¡Nuestra furia! La pobreza energética no se ve, pero se padece en la intimidad. Por ello, debemos tratar de visibilizarla y problematizarla para generar posibilidades de solución. En Navarra llevamos años de ascenso continuo del porcentaje de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Los últimos datos que aporta el INE hablan de un 10,2% por encima de la media estatal, que es del 7,6. Si hablamos de hogares, la dinámica creciente es idéntica y las cifras similares, el 9% en Navarra y el 7,7% a nivel estatal. Por todo esto, acudimos aquí, a estas puertas de Ibardrola, de estas oficinas del Paseo de Sarasate, para denunciar la intolerable situación de frío y oscuridad a la que condenan a tantas personas. Reclamamos un acceso universal a la energía suficiente y necesaria para llevar una vida digna y con salud. Reclamamos también una reducción del consumo global de energía, acabar con el despilfarro y con proyectos derrochadores como el TAP, ya que no es compatible el actual consumo energético con el sostenimiento de la vida en nuestro planeta. Por último, instamos a todas las administraciones, partidos, sindicatos y al conjunto de la sociedad a tomar partido en la exigencia de un modelo energético justo, socialmente y sostenible, medioambientalmente.